Mira pinche Mario Shanshi, él no siente nada. Acaba de ver un dragón y no siente nada. ¡Jaren! ¡Tenemos 5 años! Es magia. ¿Así viene incluido? Sí. ¡Ah, qué bonito! Es que no intentes el que... Es que sí está chido esa parte. Cuando la jalas, ¿te gusta? Sí, de hecho sí. Caballeros, este es el hombre que venció Crash. Completamente, 100%. Sí. ¡Admírenlo! Pero hasta aquí, si duré bastante. Es lo que le dice a ella. ¡No mames! ¡Si duré bastante! Pero te aguanté un buen rato. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí con Javier Bezzali e yo, Mario. Y vamos a jugar... A astrobot. A astrobot. la mascota de sony y bueno este juego que parece ser más como un demo río de lo que puede hacer el control de este demo de lo que el control puede hacer vamos a ver qué hace este control siente esto siente carritos de fricción así se siente mira pinche mario shanshi él no siente nada acaba de ver un dragón y no siente que bueno el clásico vato que le gusta el xbox hasta el staff deja que lo sienta que pasó tocalo fuerte que está sintiendo escribe esa novela pon un pito un pito wey dibujo un pito es magia bienvenido a tu playstation 5 este pie se supone que todo esto está dentro de todo el juego yo dije aquí todos estos robotitos ahí adentro sí debería de ser un tecdemo esto es un tecdemo es un tecdemo es un tecdemo así bien incluido ah que bonito es que nintendo es el que te cobra por mamadas así si es un tecdemo cuesta 500 baros el peor error del switch fue querer vender eso debía ser el tecdemo como la tarjetita que vendía de VR el 3DS bueno como Wii Sports ahi dice que se la jales a los cables va a ser justo ah no manches sí se siente la tensión pero este es como el demo todavía falta el juego como tal Sí, ya van a estar los niveles. Pero estás ahí, pero te están sentiendo medio. Tenemos un ventilador, tenemos el procesador. Ah, el procesador. El enfriamiento líquido. Es el imaginamiento este, ¿no? Wow, tecnología. Wow, tenemos tecnología. Y la Playwood. Y hace el mismo sonido. Ah, qué hermoso. Plaza CPU. Voy a quemar todo esto. Esta es una carta de amor a toda la historia. Es una PlayStation. ¿Y por qué un rastro torcheo así sin pensarlo? Porque realmente no lleva mucho avanzado. Ah, gacha, claro. El gacha japonés. Ah, nomás. Ah, sí, se siente chido. Tú no estás haciendo nada. Por eso. No, no lo hace. No, no lo hace. No, no lo hace. Ah, necesitamos un monedas. Es que necesitan más dinero. Es que dicen, no, perro. ¿Cómo que tengo que llevar algo? Debería estar el más grande que necesitas. Sí, exacto. Ahí dice que no te alcanza. No es cierto. Ahí dice gratis. Yo decido eso. Debería haberle tres. ¿Y eso quién lo decidió? Sí, ¿y eso quién lo decidió? Vamos a ver. Vamos a meter a dos. Al enfriamiento líquido. Aguas refrescantes. Ah, porque es el tema de enfriamiento. ¿Estás orgulloso de que ya nos vean como turbina de aviones o consolas? Sí, sí. Por el metalio que le metieron. Ah, no recuerdo de eso. Aguas refrescantes, playa board. Ah, es que sí está chido esa parte. ¿Cuándo la jalas? Sí. ¿Te gusta? Sí, de hecho sí. Se siente bastante bien. Está hablando de jalar. Ya casi consigues ir. Eh, eh. Vamos a ver qué es. Es palástico. ¿Qué es eso? Es palástico. Es palástico. A ver, ¿cómo es sube la compañera? Sube y cierre con el touch. Se siente bien, ¿eh? Se sintió bien. Sí. Muévete con R2. El que apriete a hacer R2 para brincar. Ah, ya. ¿A qué? ¿No puede brincárselo? Se me lo va. Se me saca tanto así. ¡Eso! El chito. Ok, mira. Caballeros, este es el hombre que venció Crash. Sí. Completamente, 100%. Sí. Admírenlo. No, pero es que sí se ve complicado mover a la cosa esta. De hecho, creo que más tiene que ser poquito, pero está rico hacerlo, sí. Como cuando jugábamos, este, juegos de carrera. Jajaja. Jajaja. El pequeño. O lo que sea, ¿no? Sí. Lo jugabas Mario Kart Wii, ¿no? Sí. Ándale, sí. Ahí está. Ahí está. No, no. No, no. Se volvió víctima de su propia referencia. Exacto, exacto. Oye, como ganó un trofeo. ¿Qué? Uno menos. Vamos por el resto. Un copedor. Ah, ya sé. Está divertido, tira. Manuel, lucha. Si te hago Micro. Jajaja. Estás muerto por dentro. Si, раз. Voy practicando así, se va a ver el siguiente Sonic. Ajá. Ojalá, wey. Jajaja. Sí, de hecho. Sí. ¿Te imaginas que ocupe el control de Playstation de nuevo Sonic? Pues estaría chido, wey. Agarrala Mira, Mario que no quieran los dos Lo sintió porque sonrió Sonrió, sonrió cuando lo dice Lo sabe, güey Pero muéstrate, muéstrate Estoy ante Play No puedo demostrar la Play Que me estoy divirtiendo Porque si a mi me gusta Play Acaba de decir que lo vas a comprar para Xbox Astor para Xbox Astor para Xbox Oigan, chavos, ¿cómo sale? ¿Cuándo fue a Xbox? Para la Game Pass Bueno, en teoría va a salir para Steam Así que está bien En el 2040 Con tu demo de pronto se puso bien raro Es como bien extremo, ¿no? ¡Casi! ¡Casi! ¡Mira una pisa de daño! ¡Mapu! Pues con el jet No, no llega Si llega Si llega Ya muérete Ya muérete Ah, ya muérete Si, murió Y ve David como lo saboteó No, no es cierto Fue como Mario diciéndote Mata la sombra No, yo, yo Él dijo Yo me gusteo y le chupo y le digo ¿Con qué tipo en el club? Con doble brinco Con doble brinco Ajá Ese es tu juego y no sabes el cariño No, oye, ¿qué tal? No, oye, ¿qué tal? No, oye, ¿qué tal? No, oye, ¿qué tal? ¿Eso se one shotea? A ver, ahora, Javi No, espérate No sabes que one shoteaba ese güey ¿Y qué de Mario, eh? ¿Le dices una oportunidad? Sí, claro O sea, fue el que más jugó ¿Por qué no los harían enemigos? Jajajaja Ya valió, ya dígale Ya dígale Ya dígale Nuestro campeón de plataformas El que es así Jajajaja Mata la sombra Mata la sombra Está pendiente Jajajaja A un toque Oye, sí, sí está complicado como Crash Bandicoot, eh A ver, ok, yo ya Ahora estoy la última, lo prometo, lo prometo Yo que a mí quiero oportunidades Por eso la última y te toca a ti, man ¿Ah, chinga? ¿Ah, chinga? ¿Cómo que fue? Cuidado ahí, cuidado ahí Cuidado ahí, eso No puedo despedirlo Sí, casi, casi, bueno Es un chat point Es un chat point Es un chat point Sáblale a tu micrófono Abajo, abajo Se la está pedoreando, güey Abajo, abajo, abajo Échale todo el... Está orinando, ¿no? ¿Ves? No Nadie, nadie Ah, no es de... ¿Resistible? Es un bot zombie Ahhh Están haciendo referencia a Resistible Ah, qué chido Esto es Jill Esto es Jill Y Chris Y Christopher Y el zombie Y el tiene el de Umbrella Sí Ah, qué chido Están grabando Están haciendo la película Están haciendo la película Están grabando la escena Ay, ya que les pega a todos A la verga Es que yo soy super astrobot, perra ¿Tiburones? No, no, no No, no, no Hay uno que... Todo el gameplay es justo que... Ah, este... ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué se llama? Play 1 ¿Pero cuál? ¿No es Play 1? Pues... En teoría deberían haber de Play, ¿no? O de Play 3 O sea, también está reciente No... No está limpio Pero bueno, es que el 1, 2 y 3 Fueron exclusivos de Playstation El 1 Depende de qué tan fuerte le apretes ¿Hacia el lado? Que no hay nada Sí Ahí va Bien, ahí está, bien Hace como... Y... 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 Es porque me iba a aventar ya desde ahí De hecho, sí Igual y Javi se cae también Adiós Casi se muere Y... ¿Ya sabes que ibas a hablar? Mándase Y... 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 Yo... Yo jugué mucho Ah, porque yo sí soy bueno Sí, porque yo sí soy bueno Jajaja Ay, porque salió el tutorial contigo Sí, por eso Soy bueno Ay, sí, ya se fue el kit ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Mario juega como Sonic, eh Mario juega a la... Juega la Sonic El free Justice El free Justice El Free Justice El free Justice Bien, Mario Ya no puede agarrarlo a mi señor Ah! ¡Ay! Casi ¡Jajaja! ¡Aa, este cabrón! ¿Cómo es ese juego donde tienes que saltar, güey? Eh... Todos Hay uno donde eres un vato Y te digan, chica tu madre Donde eres un vato Y que tu única arma es saltar No, que está como en una olla Tiene una pica, ¿no lo has visto? Ah, sí, sí, sí Que es un juego donde tienes como un martillo Y tienes que ir subiendo, es como de pepe Que lo estás metido como en una olla Ah, sí, sí, está bien chistoso Ajá, o sea, está bien chistoso de ver Ver a la gente jugarlo, es muy padre No, 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 no lo he visto ¿Viste el último video de Borja Pavón o algo así? Es que lo mencionaron Ah, no sé cuál juego sea Está padre Es uno donde como eres como un vato en una olla Con el martillo, si llegas para arriba Te caes, y caes mucho Me vi que calcular el S, llegó ahí No sabe cosas Me salió de chiripa, hasta crees que sabe que lo hizo Ahí está Ahí está, ahí sí, ya llegó Pero para ser honestos, esa me cayó adiós esa mecánica ha sido de mis menos favoritas eso sí está de verdad pero es tan interesante pero te moriste ver hasta aquí es lo que es lo que le dices a ver referencia que es grabando y te voy a muy rápido es que yo soy de cagarla mucho él en su mente dijo como voy a volver a verla a grencho pues ya usó mucho save state por eso ya no lo ve igual ya no me respeto ahora voy a reclamar a esos gachapones que ganamos vamos a pegarle este le hizo una nalgada tal vez ahí si puedes nadar pero yo no me arriesgaría ah parapa de rapa si puedes nadar si pero esta parapa ah que padre ahí están grabando y de otro lado que están grabando siempre que están grabando es una referencia el play el asador nuevo artefacto a mí no había hecho esto Javi te llegó lejos nos vemos en el siguiente episodio nos vemos en el siguiente episodio nos vemos en el siguiente episodio de ese nombre bueno hay de donde tal vez y solo tal vez Javi juegue sus juegos juegue sus juegos porque nunca los has jugado en una cajita cuando se dé el juego no hay de donde tal vez y solo tal vez que se dé el juego y solo tal vez que se dé el juego se dé el juego Gracias.